Ah, eres tú. Lo has tomado con calma, ¿eh? La vieja casi se quedó afónica llamándote. Bueno, y... La vas a ganar, chica. Trabajo rotas dos tazas y dos salseras de porcelana fina enterradas junto al rosal. Dijo que no le importaba y que te felicitaba, que desde ahora te quería mucho más. ¿Qué quieres que dijera? ¿Cuándo la rompiste? Yo no sé lo que te pasa esta semana, pero desde que volviste el domingo andas por la casa como si fueras un alma en pena. Todo lo rompes y todo lo pierdes. ¿Cómo? Pues no acobardarte. Dile que si no le gusta, que haga lo que quiera.